bueno no discutir el cómo al emplear las herramientas de la ley de atracción no tener planes no tener un fundamento decir yo voy a manifestar una transformación en mi vida un matrimonio un proyecto y todo lo que yo desee y cómo tú te preparas para todo eso no porque el universo te puede abrir todas las todas las puertas todas las posibilidades pero tú estás preparado para saber aprovechar con inteligencia emocional todas esas puertas de pronto te abre la puerta al universo y por supuesto que el universo es gracia no y aparece el gran amor de tu vida pero resulta que tú en vez de trabajar en el cómo o sea trabajar en hacer un aprendizaje emocional mejorar tu capacidad de comunicación sanar tus heridas lograr una mayor plenitud en vez de trabajar en ti entonces ese es el cómo yo accedo a aprovechar una oportunidad una puerta que me abre el universo mucha gente joven de muchos vídeos respecto a usted haga cinco minutos de ley de atracción y su vida va a cambiar de la noche a la mañana pero no trabaja en el cómo no trabaja en el crecimiento interior entonces se le presentan oportunidades y no saben aprovecharlas con inteligencia emocional pero la inteligencia emocional o el trabajo personal o el trabajo interior no lo va a hacer el universo por ti lo tienes que hacer tú y yo te diría si tú empiezas a entender todo esto que digo yo tus deseos tienen sabiduría tienen luz siguen los caminos del corazón o siguen el camino simplemente de tu ego entonces tú dices neville goddard te decía esto lo otro y todos y yo voy a seguir esos pasos y todos mis deseos se van a materializar vos sabes si esos deseos se materializan son para tu bien o para tu mal lo que pasa que entender esto implica profundizar implica crecer como ser humano madurar mientras uno no madura no se prepara no aprende no crece interiormente se estanca se bloquea y cuando se bloquea uno va juntando va empezando a despertar de a poco va juntando ciertos niveles de conciencia cada vez más nivel de conciencia y hasta que tú dices no no quiero más el bloqueo entonces cuando voy a ok voy a trabajar la ley de atracción la magia esto lo otro para transformar mi vida muy bien muy bien pero me doy cuenta que yo también tengo que cambiar desde adentro que yo me tengo que capacitar que tengo que crecer que tengo que madurar como ser humano y dejar de esperar que el universo resuelva como un niño de cinco años mis problemas pues cuando yo era un niño de cinco años mi papá y mi mamá cuando yo lloraba me cuidaba me daban comida bebida ahora toca comportarse como un hombre o toca comportarse como una mujer y hacerse responsable de uno mismo el universo es gracia todo llega a tu vida por la gracia del universo pero saber actuar con amor y en el nivel de energía correcto y en y en la sabiduría implica un trabajo interior nadie llega a la sabiduría por manifestar deseos que son completamente del ego que tú has visto en un vídeo de un millón de visualizaciones donde se dice no importa el cómo el universo te va a dar todo y la persona no se cuestiona si los deseos que tiene son absolutamente inmaduros las personas más sabias que que yo he visto en la vida no desean nada las personas más infantiles son las que desean todo y no pueden ni siquiera analizar que desean estamos en en el siglo 21 y específicamente en este tiempo está marcado por una generación de cristal que no quiere luchar que quiere que todo se le resuelva que no quiere producir nada que no entiende que hay que hacer un trabajo interior que quiere que el universo abra las puertas y les resuelva todos los problemas el universo va a derramar su gracia sobre ti sobre mí sobre todos y más si tú estás alineado y utiliza la ley de atracción pero tú tienes que trabajar en el cómo tú tienes que trabajar en el cómo porque si tú que quieres cambiar al mundo o tú que quieres realizar todo tu deseo te levanta por la mañana y no eres capaz de hacer la cama no vas a transformar el mundo no te vas a transformar tú tú quieres resolver lo grande resolver lo pequeño hace la cama por la mañana no yo no hago la cama ni hago en esto ni hago lo otro voy a manifestar cinco minutos todas las de todos los días y todos mis deseos se van a hacer realidad voy a tener mucho dinero voy a tener muchas mujeres voy a tener el gran amor y el carro del año voy a viajar por el mundo y ser un youtuber famoso y esto lo otro todo ego todo ego entonces tú vibra en el nivel del ego y en el nivel infantil que tú pretendes evolucionar en la vida sin hacer esfuerzo en cinco minutos con una herramienta la ley de atracción lo que está proyectando el universo es tu ego esto inmadurez es tu falta de crecimiento es la parte no madura de ti es la parte endeble de una generación de cristal que se rompe enseguida que no que no intenta entender que no hay que estar frustrándose todo el tiempo que frustrarse es parte de un proceso de aprendizaje y que hay que trabajar los cómos en la vida el universo es gracia los cómos vienen del universo estoy de acuerdo pero que usted hace por conectar en ese nivel energético si usted simplemente quiere resolver todo pidiéndolo como un niño de cinco años y cuando usted se hace responsable de su vida yo no sé por qué la gente sigue a youtuber que hablan de espiritualidad que no tiene ninguna experiencia en la vida en la vida no es voy a aplicar la magia y resolver todos mis problemas y cuando tú te haces responsable de cambiar de transformarte de dejar de buscarla mucho dinero afuera y encontrar la prosperidad interior quiero que vengan y me amen y cuando encontras el amor interior y cuando lo vas a encontrar el amor interior no cuando yo tenga mucho dinero y mucho amor y mucha salud y todo esté como yo quiero yo ahí me voy a sentir bien y voy a conectar con esas energía por eso hay mucho auto engaño en todo esto entonces voy a hacer un 5 minutos 10 minutos al día de ley de asunción voy a vibrar en el nivel del amor si vibras en el nivel del amor de verdad no te hace falta que llegue nadie a tu vida vas a entender que esa persona va a llegar cuando tiene que llegar y las otras 23 horas con 50 minutos que quedan del día como vibras que estás emitiendo al universo ya no amor sino todos tus problemas de autoestima de falta de valoración personal de inmadurez quizás estás proyectando eso o sea es un vídeo este para pensar la magia requiere procesos requiere transformación requiere esfuerzo requiere frustrarse levantarse y seguir volver a frustrarse levantarse y seguir tropezar con la piedra levantarse y seguir las personas que actúan así son las que conectan con la gracia y la saben aprovechar saben aprovechar el momento la persona que no lo entienden así se frustra enseguida se frustran enseguida pierden la fuerza enseguida no generan los anticuerpos en la vida para ir hacia adelante quieren resolver todo en el afuera y en el adentro nada son comentarios sueltos no va nadie en particular simplemente hay que buscar una una aplicación de la ley de atracción la ley de asunción la magia de una manera madura comprometida cuál es tu compromiso cambiar transformarte yo quiero traer el amor yo entonces soy el amor tengo que conectar con el amor interior y qué pasa que no conecto con el amor que estoy esperando que me amen y yo no me puedo amar cómo puedo conectar con eso me reconozco y como una persona que es energía de amor que es luz o no de todas maneras todos los que hablan cosas sobre la ley de atracción cada uno tiene su su verdad pero a veces se siguen consejos de personas con poca experiencia en la vida y oa veces consejos de personas que han hecho mucho esfuerzo que es lo que yo explico y aprendizajes muy duros y de pronto han logrado un determinado nivel de conciencia de vibración pero justamente lo han logrado porque han hecho cada uno en su vida este tipo de proceso que yo explico no porque han hecho 10 minutos de ley de atracción todos los días sino porque vienen haciendo un trabajo hace 10 años sobre sí mismos es sobre cuestiones emocionales psicológicas cuestiones vibratorias sanación chakras metafísica etcétera entonces todo eso le da resultado a la persona pero no porque esa persona que habla de vídeo le haya transformado su vida a cinco minutos de más de de ley de atracción de manifestación o de decretos todos los días es mucho más que eso estas personas han venido haciendo un trabajo interior no sé espero que se entienda el objetivo de de este vídeo